Se enciende, la luna y los chicas no vuelves Y tal lo que usa y que sientes, que van a volarte otra vez Se enciende, la luna y los chicas no vuelves Y tal lo que usa y que sientes, que van a volarte otra vez Se enciende, la luna y los chicas no vuelves Se enciende, la luna y los chicas no vuelves Se enciende, la luna y los chicas no vuelves Se enciende, la luna y los chicas no vuelves Se enciende Se enciende